¿De cuál ejercicio? Parece que la primera Primera es Cuando se ocupa Hola, hola, miren, perdón Cuando compartí Me sacó Entonces, estábamos retomando Y acá le comparto Ok, retomando entonces, lo que hemos estado viendo How often Are you ever Never O sea, ¿cuándo es una actividad que yo nunca hago? I mean I call that kind of activities that I never do O sea, nunca, nunca hago yo esa actividad Y verdad, entonces es donde empezamos Y decimos, ok Never I play soccer ¿Verdad? También tenemos, por ejemplo Cuando decimos, ok How often O how How will Inestable el internet Hello ¿Me escuchan? Ahora sí Ahora sí Sí, sí Ajá, es que está cargando Yo creo que es lo que está It's raining here Cuando está lloviendo Todo se complica Muy bien, bueno Entonces Hemos estado viendo eso ¿Verdad? Ayer pues también Estábamos estudiando mucho lo que es Las conversaciones Ya va a cargar porque igual se ve borrosito Ok, muy bien Y llegamos, ¿verdad? Y decimos Hablábamos también sobre Los sports Ok Y ahora fue el listening Que no les había compartido Lo voy a acercar más Porque creo que no lo logran ver Equation with how In short answer Ok Acá viene algo Muy diferente ¿Verdad? Porque ahora vamos a tocar esto Ok How often Similar Similar, similar Pero no Como aquello que nosotros Ah, ok Entonces Es Ok Perfecto Vamos a mencionar Por ejemplo Every day Porque también hay cosas I mean There are a lot of activities That would maybe do But in different ways Right Question with how Short answer For example ¿Verdad? How often do you work out? Vamos a estudiar esta gramática Que me interesa Que de momento Lo estudiamos ¿Qué dice? Question with how ¿Verdad? Question with how Short answer Ok No he pasado la lista Ya la voy a pasar Por ejemplo How often do you work out? Usted puede decir Every day Twice a week Ok Teacher Pero si yo voy solo una vez al día ¿Cómo puede decir? Once a day O sea Una vez Once a day Twice a day Dos veces al día Not very often O I Never Do Work out Nunca hago Work out Ok How well Que era lo que estábamos tocando How well Did you play tennis? Pretty well O sea Que tan bien ¿Verdad? Que tan bueno Sorry Que tan bueno Somos And we Playing that kind of things Ok Pretty well About average ¿Qué significará About average? Vamos a ver Más o menos El promedio Más o menos En promedio En promedio No soy tan buena Not too good Not too bad O sea Ni tan bueno Ni tan malo Más o menos Como decimos Muy bien Ahí ¿Verdad? Estamos en promedio Es decir Que por ahí vamos Buscamos ¿Verdad? Y medio hacemos Pero nos sale más Que bien Y no tampoco Tan mal ¿Verdad? Entonces es como Un término promedio Ok Not very well O sea Ay no Ni tocar la pelota Puedo ¿Verdad? No muy bien Ajá Not very well O sea No Le tengo miedo A la pelota A ver Not very well Not very well O sea No No sirvo Luego tenemos In the second question How long Do you spend At the gym? Ok How long Did you spend At the gym? Ok Puede ser Usted dice Ok How long Ok Pero y ese How long What does mean How long Do you spend? How long ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pasas ¿A dónde? En el gimnasio At the gym 30 minutes a day 2 hours a week About an hour Or On weekends Ok Puede decir usted Ah ok How long Do you spend At the gym? Maybe 3 hours Cuando ya estamos Hablando de hours Or maybe 1 hour Maybe All the morning Que nos saca About an hour On weekends Ok Y ya aquí On weekends Ya estamos Como dando A ese tiempo Específico How How Good Are you At Spur O sea Que tan bueno ¿Verdad? Ok It's similar Yes Pretty good Ok Not so good No también But Ahí vamos Ok Ahí vamos Entonces Recordar eso ¿Verdad? Déjeme pasar Lista It's important It's really important Pero bien 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 importante Que estemos acá O sea ¿Por qué? Because as you know That it's gonna be evaluator It's I mean Your camera It's gonna be Your arm Ok Que su cámara Este O sea Usted sabe que tiene que estar O va a estar Um Ok Encendida And also You have to say Present When the teacher Pass The attendant list Ok The attendant list That is Totally And you must And you must An obligation You have to say Present ¿Por qué? Porque no estoy en esa pantalla ahorita Usted me puede ver Pero yo estoy Buscando su asistencia ¿Verdad? Cuando yo tengo su asistencia Es decir Yo sé Me va a decir Teacher Pero aquí estoy Y aquí he puesto todo mi nombre Y usted me ha visto No Ojo Yo no lo puedo ver ¿Por qué? Porque yo estoy Desde otra pantalla ¿Verdad? Yo sé Teacher Pero es que aquí estoy Mire O sea Hasta me puse todo mi nombre Y usted no me vio Y lo recalco Y lo digo en español Para que después me haya Dice Ah Pero fíjese que Yo estaba viendo mi reporte Y en el reporte dice Que yo pasé conectada Tanto minuto Y yo sí estaba Ah Ojo Fíjense que me pasa esto ¿Verdad? Y no sé O sea El por qué Pero fíjense que Es bien importante Hay personas O sea No ustedes Pero lo menciono Porque se nos puede dar el caso Que me pueden decir Teacher Se me da el caso Que a veces ya llegan tarde ¿Verdad? Y yo entiendo Teacher me pasó Ah yes I know And I understand Pero ya cuando Justo O sea Yo ya pasé lista Y ahora Lo he pasado bastante O sea Más O sea Quizás más Más tarde Pero hasta que yo ya la he pasado Se reportan Y me dicen Teacher I'm here O sea Y no es el detalle Que no le pueda poner la asistencia Sino que ya no estoy en asistencia Entonces Imagínense Terminamos Continuamos con la clase Ok Se terminó Se terminó el tiempo Y a mí O sea Se me olvidó Que aquella persona Me dijo Teacher Aquí estoy Por eso Yo les Les digo ¿Verdad? Que respondan Porque una Yo no estoy en esa pantalla Y aunque yo Aunque usted esté ahí Pero solo me levanta la mano Pues yo No le voy a poner la asistencia Porque yo necesito Que ustedes me ayuden Y con las cosas Con por ejemplo Al teacher Vine tarde Pues porque venía tarde Sube tarde No sé Alguna razón Ustedes tendrán Pero ojo con eso Porque la verdad Es de tomar muchas cartas Sobre el asunto Y lo digo en español Para que después me van a decir Ay Tiene que ingresar Y o sea Está bien Como les digo Puede pasar algo Pero cuando ya se ha pasado la lista Se me da el problema Que me ponen O me mandan un mensaje Y teacher Que estoy por este O A o B motivo Pero el detalle Es que el tiempo De cuando estuve llamando Para lista Para decir presente ¿Ve qué pasé yo en mi lista? Entonces Ay Ya cuando me dicen Por ejemplo Ahorita hay una persona Que tengo en mente Que me dijo Hasta después Que ya estaba El detalle es Que se le marcan Acá los minutos Yo le pongo una asistencia Y pero que raro Porque si tiene minutos Estaba y no estaba Y ni siquiera Hay minutos de conexión Entonces vamos a tener Cuidado Voy a empezar A pasar lista chicos No le estoy viendo ahorita Vaya Muy bien Vamos a ver Ay No me aparece No me aparece Aquí está Ya ahorita Les paso la lista Chicos Ya no me quede Vaya Ana Daisy Perdón Ana Yamilet Le estoy cambiando el nombre Ana Yamilet Ana Yamilet Ana Yamilet Vaya Si se escucha Si se escucha Yes Yes Eso es lo que Eso es lo que pasa Es lo que le digo O sea Ay 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 Vamos a ver Entonces no está Carlos José José Asencio Que se ha equivocado De lista Tícher Empieza con Correcto Casi siempre Mi nombre Comienza Me corrí una Tienes razón Es que hay Un montón de listas Linda la tícher Otro niño Les estaba diciendo Vaya Perdón Vaya Hoy sí Abby Ay Abby Mael Octavino Ramírez Present Present Thank you Perdón Si no les digo bien Su nombre La verdad Lo siento Lo siento Vaya Uy Sí está Continúo Aleita Arely García Martínez Thank you Amalia Beatriz Present Miren Fíjense que No me deja Editar Uy creo que algo pasó Porque no Vaya Voy a ir haciendo Algo Porque no me da Su asistencia Vaya Quizás la vamos a pasar En otro momento Porque no me No me tiran Las inasistencias Y si no me tiran Las inasistencias No puedo Tienen que darme No ha venido Vaya Les pido Su comprensión Chicos Second Give me One second No La voy a pasar En otro momento La voy a pasar En otro momento Ok No me tiro La inasistencia Vamos a seguir Bueno Entonces Hablando We're talking about And we continue With our class As you know We have several Several things For doing things Ok Muy bien ¿Como cuáles? Ahorita Ya le carga Muy bien Ya va a cargar Por ejemplo How long Do you? Ok Now we are going To complete This question And then we have To practice For example For example Letter In letter One So that is Number one Letter A and B So We have A space So in this Space You are going To A main chance For example What we have To do Ya va a cargar What we have To do La lista Les compartí I think That is The word Because when It's the word It's like This one We have To have Some Trouble Why Anyway So Ok For example And now You can see My screen And you can Say Ok For example I'm going I'm going To say So this one One Hey ¿Qué podemos Decir? Se mira Si se mira ¿Verdad? Hola Yes Me escuchan Sí teacher Se ve Se ve Se ve Se escucha Como que estamos En barra Se ve Se escucha Se siente Dios mío Vamos a ir a jugar Porque No sé No sé Por qué No me da Ok Alguien ha puesto Algo en el chat No lo puedo ver De momento Porque estoy En la clase Dice Ok Ok Rosa Thank you Va muy bien Entonces ¿Cuál podemos? Ok Number one Number one ¿Cuál puede decirme Usted En la number one? How often do you play At Volleyball No How good are you At volleyball Ajá Ajá Y por qué me dice Ok Ajá Excelente Pero necesito saber algo ¿Por qué Usted dice So So good Or not good? Ok ¿Cuál de esos sea? Ok How good O how How good How good How good How good How good How good Excelente Muy bien Excelente Entonces vaya Todo eso Usted dice Ah ok Perfecto Ok Entonces ¿Por qué yo digo eso? Ok Leamos La respuesta We have to read an answer I guess I'm pretty good I'm also playing on webcam Ok Number two Number two Aquí está la grammar Pero necesitamos también Lo voy a hacer un poquito más pequeño Porque si lo hago más pequeño No van a ver Entonces por eso Yo sé que ahí está la grammar Y que usted puede Ayudarse con With the grammar Right Pero también Debemos aprender a hacerlo así Vean Miren Se ve muy pequeño Lo acerco mejor ¿Verdad? Creo que sí Ok Number two Number two Number two How long How long Did you spend Online Excellent How long Did you Spend online About ¿Qué dice la respuesta? About an hour After dinner I like to chat With my friends excellent number three number three how often do you play cards excellent excellent Arquídea how often do you play cards once dice once or twice a month it's a good way to relax ajá, ¿cuántas veces dice? how many times? how many times dice, ¿cuántas veces dice? once once or twice a month ajá, muy bien twice a month, excellent number four number four how well how well how well do you type algo de on the tank muy bien how well y acá tenemos a question how well y luego dice how well how well do did you type okay typing class dice to take typing class entonces how well did you what does mean type or typing similar mecanografía yeah similar mecanografía ya vea long time ago porque ahora ya no existe ni la mecanografía muy bien okay look at this same assurance and take in equation and the part A so give your information and ask okay muy bien now let's continue in this one work in this one says do you dance a ver can baila aquí find out in your class may count you and count your chances okay ajá do you dance do you dance no 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 do you dance no no okay muy bien no I don't bueno vamos a hacer aquí una cosa okay vamos a ver si me ayudan a leer this part lo que está con letritas blancas please help me to read it okay tomás thank you todo lo que está en rojo okay how healthy and fit do you think you are skin the question below because your your health and fitness score from zero very unhilton to 55 very hilton excellent bien thank you luego nos dice verdad que tenemos abajo your food and nutrition okay muy bien bueno déjenme ver si puedo pasar ya la lista si ya me cargó me voy a hacer un ok how do you fit the previous exercise como sintió el previous exercise como lo sintió me costó teacher how do you feel it donde estábamos estructurando si tenemos la gramática sabemos que lo vamos a lograr hacer pero si no tenemos la gramática muchas veces nos va a costar verdad ok the most the most important things and the most key about this class is that you have to keep in your mind so what is the core grammar structure not maybe because ah yes teacher i know exactly how to use that not but because maybe you forget it but if you have to i mean in order that you create it con el objetivo in order that created the equations very well ok me voy a entender con el objetivo que usted cree la la pregunta o sea la pregunta la estructuramos bien ok teacher pero es que era fácil porque si tenemos con well sabemos que voy a estructurar una pregunta con well ajá muy bien excelente aunque ahorita yo sé y manejo el término de cómo voy a hacer en cada una de esas y eso va a ser o sea tal cual muy bien entonces ahí tenemos mucho que ver y jugar con la grammar muchas veces i know teacher but grammar it's too boring because i know that maybe you say oh my god teacher it's boring ok vamos a ver bueno lo voy a pasar la lista pero solo los voy a mencionar porque no me tira las inasistencias que ahora sí ahí está ya me la tiro ya me tira las inasistencias vamos a ir de nuevo ok abimael octavino ramírez lópez present aleida arely garcía martínez present amalia beatriz tobar de pérez present diego francisco aguilera rodríguez diego diego no elizabeth enriqueta ribera lópez present erica noemí hueso de devara present francisco armando garcía florentino francisco armando present asistencia muy bien gabriel izad devara paredes present henry alejandro flores rodríguez present iris vanesa cuella batres present izad present teachers your second name adbonai adbonai ok adbonai ya ven es que tienen nombres bien mire cica alexandra melentes lópez present joao mauricio villalta sordo present teacher jose heriberto durán prado present teacher juana inés velásquez carranza catherine griselda vázquez uxagua catherine 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 jasmine núñez mendoza laura laura present present mirna griselda mejía garcía present orquídea esmeralde escobar portillo present teacher patricia del carmen alfaro hernández patricia del carmen del carmen alfaro hernández roger roger aniver 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 campos arias present por ahí lo escuché que ella se está riendo rosa esperanza pleites martínez present teacher rexana jasmine cerio lemus present thank you y tomás antonio gonzález escobar present vaya muy bien thank you bueno vamos a continuar entonces chicos con nuestra class and now we are going to read about so for example says food and nutrition in our book ok que tenemos que tener en mente maybe aquí vamos a leer nada más o sea but listen and notice about grammar ya les va a cargar notice about grammar what it's about for example it's like when you do a questionnaire right for example the doctor asks you ok how many times do you eat a day ok i just eat three times a day ok how many breaks do you have a day something like that ok vamos a ver food and nutrition vamos a ver food and nutrition how many minutes yes perdón algún compañero tiene ahí abierto el micrófono vaya sí eso estaba escuchando gracias con micrófonito para la interferencia de la clase porque gracias gracias excelente sí si no se escucha mucha interferencia thank you bueno vamos a ver number one who wants to read number one solo el que va a leer el number one me abre micrófono yes ok joao go ahead how many meals do you eat each excuse me how many meals do you eat each day ok how many meals do you eat each day ok how many vamos a ver lo vamos a ir marcando con un chequecito how many four or five meals or three meals or one or two meals three meals usually three meals usually three meals that is the normal right muy bien number two si ya come más pues ya no y esa es otra cosa muy bien how often do you eat regular times during the day ahí lo sejo ustedes how often do you eat at regular times during the day almost almost always usually and hardly ever ¿cuál será? almost always almost always usually sería como casi siempre ¿verdad? o sea ¿qué tan a menudo come sus tiempos de comida regularmente durante el día? o sea usualmente o casi siempre usted come come sus tres tiempos o sea regulares ¿verdad? ¿qué tan a menudo se come regularmente? o sea ah o sea quiere decir teacher que los tiempos que tengo y que si los hago o sea si usted digamos mañana hoy se comió tres tiempos de comida tomorrow you are going to eat the same o sea que no pierde ¿me doy a entender? yo me send any time of the milk ok number three who wants to read number three ¿quién quiere leer number three? me ok how many servings of fruits and vegetables do you eat each day? option option one to four one to four one to four one to four uy ahí se me fue uno de más one to four ok excellent muy bien vamos acá y la number seven ok ah pero ya no espérenme pues no voy a tener que bajar espérenme voy a borrar lo que he hecho y vamos a bajar just give me one second ok vamos a bajar ok vamos a bajar ok creo que no se ve ya se distorsionó uy me fui muy abajo permítame lo voy a hacer más pequeño espérenme espérenme que se me puso blanco vamos a ver está cargando ahí está permítame chicos que se me fue ahí está está cargando está cargando ok remind esto es como un it's a questionary de all of the things that we eat o sea cosas que comúnmente nosotros hacemos o comemos ¿verdad? por ejemplo to take maybe a snack to take after meal something that is important maybe to take vitamins for the body because we're talking about all of this one because we mentioned about exercise ok do you remember that we ah yes we mentioned about how can you exercise in that way that we have to mention also how many myths at date we have ok permítame que ya no me cargó vamos a ver no ya no cargó ok lo vamos ahí está ya cargó ya cargó está bien lento vaya lo hice un poquito más pequeño yo sé que usted va a poder ver pero un poquito más pequeño lo hice recuerda que si usted quiere participar yo le doy la mano write your hand and tell me ok teacher I wanna read this one ok muy bien number four vamos a ver el number four que dice number four lo hice más pequeño para que podamos verlo number four number four number four ok tomás ok iris usted va a leer la number five ok iris ok number four how much young food do you eat number four ajá cuál será la respuesta john food john food es chatarra comida chatarra cuál es la comida chatarra mr john pizza hot burger wendy wendy even i consider like hot dogs hot dogs i consider that maybe john food for example some kind of food like or some kind of food like whatever place that is outside of your house i mean because not it's homemade ok how much young food do you eat very little about average or a lot about average en promedio cada fin de semana no digan la verdad todos los días comen pupus todas las mañanas si los fines de semana pupus hay chocolate ajá no pero creo que la pupus es de sean food pero no vuelve a costumbre verdad porque si somos salvadoreños ok we are solidarians ajá pero john food quien ya comió donuts ajá it's donuts yo sé que ya fue a hacer la cola ajá el mes pasado sí hoy no también no todavía no yo sé que van a ir a hacer la cola entonces entonces how is the answer is this why about average about average about about average excellent number five it is do you take vitamins yeah yes every day i don't believe you taste yes every day no vitamin c sometimes vitamin c yes sometimes sometimes creo que la every day every day every day teacher 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 yeah don't say only you out every day yeah okay and i mean it's burning to take on a pizza means because it's half full and it's awful so it's one vitamin i know i mean i mean i mean i'm gonna ask you ok, ¿y es todo el día o el día? yo considero que es el día de la vez es el día de la vez porque no siempre tenemos que invertir dinero en comprar vitamines porque ¿y es el día de la vez? un entrepado es el animal ah, ok es el animal ok, es, I mean, ajá suplementos que superan nuestro cuerpo sí, porque son como suplementos que debemos de, ¿verdad? we should muy bien, vamos con entonces number six a ver, vamos para abajo a ver, number six ok, Elizabeth thank you how often do you exercise or play a sport? ok, read the option never 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 the option three or more one or two days a week ajá, ok one or two days a week I can see only one option never ok, never 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 is a week never 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 ok, never en todo sentido de la palabra never ok, excellent thank you and now we go for number seven ok, here we have number seven who wants to do number seven quickly, quickly, quickly number seven with bets ok which bet is created to earth services program both weight training and aerobic exercise or either weight training or aerobic exercise or none ninguno none number eight how important is your fitness program to you very important fairly important or not or not very important not very important siendo honestos ok number nine a ver number nine which the best describe your weight jaja ay no esa está omita la teacher esa está fuerte ajá uh with I mean without a six pounds three canes of my ideal weight or without a ten pounds that is 4.5 kilograms of my ideal sorry weight or more than 12 pounds that is 5.5 kilograms over under and my ideal weight if you ask to me I consider that I am in within six pounds three kilograms of my ideal weight not so much and I consider that my weight it's I mean it's okay to my age and height ay aquí es opcional no le voy a preguntar porque no verdad muy bien vamos a ver vamos a ver let's see number hey ah ok ya la misma es hecho nadie perdón ten how often do you do you get a physical exam solo cuando me enfermo teacher once a year once a year sí yo sé que antes ya me estoy muriendo verdad ya ya no aguanto ajá ok how often do you sleep well hardly ever to me hardly ever nunca soy viejita yo con insonio bueno ya ya viejita pero no puedo me cuesta ok bueno acá depende el rate yourself because not always I mean my condition no it's the same like you o sea no vamos a tener la misma condición vean ni aunque fuéramos hermanos ni hermanas creo que no tenemos la misma ok this is the progress rápidamente it's unit five and six and progress checks that is self assess that is how well can you think for the checks so for example listen to describe the people options in exercise one two and also says that is asked to an answer using the prison continuous and it's like a review all of this one is like a review ok and also we have here for example this one ok this one is this is a listening and what the people do different things so what are they doing and complete the chart so for example what are they doing so maybe they say compare your answer in number someone is sharing them I think so and I think that is it's like I mean also what are they doing ok this is a memory game also it's like I just we have a mention because it says like ok I thinking I thinking of someone it's in the classroom it's a woman yes it is it is sitting on the front of the room yes it is no it isn't oh is she sitting in the back yes she is is she wearing jeans no she isn't it is ok the students with the current guests has the next charm ok servant and family add two more yes not questions about family life to the church and ask an answer the questions write down or number of yes and no answer remember including yourself and number of yes answer that is are you living with your family to your parents ok y acá nos cae verdad por ejemplo are you living with your parents with your or maybe with your family number of their number of the of yes or number of no answer ok are you living with your family yes do you do your parents work no okay do you eat dinner with your family yes yes are you working these days yes are you married yes yeah ok do you have any children yes yes excellent muy bien this is a discussion abilities y acá tenemos importante esta conversación la tenemos igual que tocar pero por el tiempo ya solo nos quedan cinco minutos solo le vamos a dar una leidita ok eso que es eso in their free time esas son actividades cuales podemos que hacemos en nuestra actividad o sea en nuestro tiempito libre así chiquito read watch tv especially with the family fish o sea acá creo que no vamos mucho como a pescar vea porque ya ni río hay 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 chiquito y quiere que vaya a pescar ok muy bien entonces pero podemos hacer otras actividades verdad another kind of activities also do gardening play sport go to the movies spend time with friends ok todas esas cosas podemos hacer y luego nos dice check the activities that you do in your free time que actividades hacen ustedes en su tiempo libre to gardening i go to the supermarket with my friends excellent you go to the supermarket with your friends excellent que más maybe de cinema pueden ir al cine son actividades que pueden hacer in free time muy bien bueno tenemos esta conversación ajá the beach muy bien tenemos esta conversación vamos a ver el primero que me levante la mano para que me ayude a leer yo le digo hasta dónde the first one ok joao please read rick solo rick so what did you last what did you do last weekend está en pasado sorry so what did you do you do last weekend mek ok thank you segundo second weekly eso tomás mek yo mek oh oh i have a great time i went to karaoke bar and sun with some friends on Saturday ok next next person volunteer excellent isaac rick ok that's online phone did you go to did you go to look elizabeth y orquidia elizabeth you are mek no we didn't we went to that new place downtown how about you did you go did you go anywhere excellent vamos con orquidia no i didn't go anywhere all weekend i just stay home and study for today's spanish test ok continue iris y termina gabriel or spanish test is today i forgot all about that don't worry you always get an a excellent muy bien quien más quiere participar who wants to be participating nadie más muy bien salimos cabalitos vaya muy bien que pudieron entender de this i mean this conversation acerca de que está hablando de que hizo el fin de semana muy bien que hizo el fin de semana en que tiempo está present past or future past 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 do your friends excelente muy bien canto y como identifica usted how you can identify that each paragraph is in the past example i went had did excellent muy bien entonces así es como vamos identificando pero cuáles son los per in past leamos the first one in the first lines cuál es el verbo que está en pasado did did excelente in the second had went 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 sam excellent muy bien ajá sigamos buscando sigamos buscando next one did 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 ajá muy bien y luego went went didn't dejaron el didn't ahí se comieron el didn't que esté en negativo aunque ajá que sea en negativo didn't ajá que más went when when muy bien didn't ajá ajá did nuevamente state studied 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 for God for God for God ajá get get and get don't get get está en presente no se me confunda ahí si no lo ha dicho ahí got sí le valgo pero dice get el pasado de get es got 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 muy bien ok ok guys we stop here please don't forget john of my class for tomorrow and also I want to say this one in spanish así rápidamente ya 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 me y trabaje mi plataforma por favorcito porque si no me trabaja plataforma es como que no estamos asistiendo a la clase recuerde que los lineamientos de la clase son como facilitadora recordarle también el hecho de que los lineamientos son se conecte a la clase camarita encendida decir present cuando pasa su lista ¿verdad? ya que la en la en la pantalla principal y también el hecho de trabajar la plataforma siempre usted debe de trabajar plataforma siempre ¿sí Gabriel? solo una consulta en la plataforma aparece el health and fitness quiz pero no sé si hay que llenarlo o no para enviarlo todos los quizzes que le aparecen en plataforma tienen que llenarse toditos ¿verdad? necesito llenarlo en pdf o en no sé qué ese no es interacción eso no aparece la imagen entonces algunos ajá pues eso le iba a decir algunos no se pueden porque son como interactivos ¿verdad? mira que si uno va interactivos es que uno va ¿cómo le explico? interactivo según las opciones que le brinda o sea usted va a ir con su edit y ahí le salen las opciones y ya usted va just solo vamos a ir se ubica con el teléfono y ya ok ya me dio la opción y luego vamos a la siguiente así ¿sí me explico? sí va muy bien ok guys this is all for this night thank you very much to join us to my class have a beautiful night see you tomorrow bye 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 good night good night good night good night